El presidente municipal de Durango presentó tres propuestas para ratificación de directores en áreas del gobierno municipal. Dependencias como la Dirección Municipal de Desarrollo Rural, la Dirección Municipal de Comunicación Social, además del Zoológico Zaguatova a través del Instituto Municipal de Conservación de la Vida Silvestre, tienen nuevos directores a partir de este jueves. Llamientos, gente joven, gente preparada, gente que tiene el perfil necesario para llenar esos zapatos tan importantes en el DIR y en el órgano descentralizado del zoológico. ¿Manuel Herrera llega a la Dirección de Desarrollo Rural? Manuel Herrera también llega, son tres, Manuel Herrera. Manuel Herrera llega, un hombre con mucho trabajo y con mucha entrega, un gran amigo, amigo de muchos años y bueno, le doy la bienvenida. ¿Cuál va a ser la exigencia? No, el trabajo, el trabajo, los resultados. Aquí todos estamos en base a resultados, todos estamos en base a la confianza de los duranguenses, incluyendo el presidente municipal y pues depende del trabajo. En el caso de la Dirección Municipal de Desarrollo Rural, por unanimidad, el Cabildo Municipal ratificó al licenciado Manuel Herrera Ruiz, anteriormente subsecretario de Ganadería del Gobierno del Estado a través de la SACDER. Bueno, primero tenemos que el conocimiento que traemos desde el Estado que ha aplicado y lo que trabajamos coordinadamente en este año y medio y aparte que tenemos que convocar desde la comunidad científica a expertos en el campo, la apertura que nos ha pedido Toño que tengamos con todos los principales personajes que participan en el desarrollo rural de los municipios. Hablar de Durango, ya muchas de las comunidades o juntas municipales son parte de la mancha urbana. Las necesidades que se van presentando en cada comunidad son diferentes, las diferentes zonas, desde la sierra o la zona valle. La Dirección Municipal de Comunicación Social tendrá al licenciado Alejandro González Martínez como su nuevo titular. También fue aprobado por unanimidad en el caso de la Dirección Municipal de Conservación de Vida Silvestre. La médico-veterinaria zootecnista Lidia María Salazar Quiñones tomará el lugar de Carlos Sánchez Gama. Pues los retos, los retos son, primero, llegar y a que me entreguen y saber qué es lo que vamos a seguir trabajando. Y, segunda, pues el reto es seguir haciendo que el zoológico siga creciendo y que, pues, siga siendo un área buena para todos los duranguenses. Y, claro, está que los animales sigan estando en buen estado. ¿Cómo cree que va a encontrar el zoológico? Creo que lo voy a encontrar bien, pero, pues, eso ya solamente hasta que lleguemos ahí, pero creo que lo voy a encontrar en buenas condiciones. Ha habido críticas de la pasada administración del zoológico, usted lo sabe, ha sido un punto muy señalado. ¿Qué aportará usted para... Eso no quería, no tengo nada que comentar. Te digo, o sea, vengo con la motivación de trabajar bien y sé que lo que voy a recibir también va a estar bien. Entonces, es eso. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado. Y, por favor, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, lo que voy a ver, es que lo voy a hacer.